Le hemos traído aquí a la Municipalidad de Pelarco todo este material didáctico para que pueda ser utilizado y ocupado por los niños que frecuentemente asisten acá al Dideco a pedir atención. Los niños, sin embargo, están siempre ellos muy estresados y aquí tienen un lugar muy importante, un rinconcito para ellos y este material se lo manda desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles.